Frigwitz fue el oficial alemán de las Waffen-SS que sirvió en la primera división Leihstandarte, antes de tomar el mando de la duodécima división Panzer-Hitler-Jugend, cayendo en un ataque de bombardeo naval aliado, en 1944, en la invasión a Normandia. Frigwitz nació el 27 de mayo de 1908, en Johenlimburg, un suburbio de la ciudad de Hagen. Después de asistir a la escuela, Witz siguió el oficio de su padre, trabajando como vendedor textil, desde 1925 hasta 1931. Durante este período fue testigo del ascenso de Hitler, uniéndose después al partido, como a las SS, el 17 de marzo de 1933. El 9 de mayo de 1934, Witz fue ascendido a SS-Obersturmführer, y poco después tomó el mando de la tercera compañía, de la SS-Estandarte, de Ustland, una de las tres estandartes que entonces comprendían el SS-Werfugunstruck, el núcleo de las Waffen-SS. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Witz participó en la invasión alemana a Polonia, en septiembre de 1939, como miembro del Regimiento de Infantería Motorizada, de Ustland, que estaba subordinado a la división Panzerkampf, una unidad de armas combinadas. Por su valentía personal, durante la campaña, recibió la primera y la segunda clase de la Cruz de Hierro, en un período de tan solo diez días. En octubre de 1939, había alcanzado el rango de SS-Obersturmführer, y fue puesto al mando del primer batallón de la de Ustland, siendo después redesignado SS-Regimiento de Infantería de Ustland. Witz condujo a su batallón a través de la invasión de Francia, mostrando nuevamente valentía y habilidad al mando de su unidad, ascendiendo a SS-Surmanzführer, el 25 de mayo de 1940. El 27 de mayo, 20 tanques británicos atacaron al batallón de Witz. A pesar de que la unidad de Witz no tenía armas antitanques, reunió a su batallón y resistieron, destruyendo nueve de los tanques británicos, con granadas y otros métodos improvisados. Por sus acciones de rechazo, al ataque blindado, recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, el 4 de septiembre de 1940. El 16 de octubre del 40, Witz fue trasladado al Regimiento de Infantería Leirstandarte, donde asumió el mando del tercer batallón. En 1941, participa en la invasión a los Balcanes y Grecia, y al mando del primer batallón de la Leirstandarte. De el 10 de abril, el batallón de Witz fue reforzado con artillería y una batería de Flak 88, y pasó a llamarse Camp Furupe Witz. A la unidad se le encomendó, la tarea de eliminar la resistencia del paso de Clidi, y abrir el camino al corazón de Grecia. El paso fue defendido por una fuerza australiana, británica y griega, de forma precipitada. Los hombres de Frig Witz se enfrascaron en intensos combates, durante tres días, antes de que cayera el paso. El hermano de Witz, Franz Witz, cayó en la lucha. El batallón había infligido muchas bajas y capturado a más de 520 prisioneros. Después de la campaña balcánica, Witz, permaneció al mando del primer batallón. La Leirstandarte, ahora ascendido a división, participaría en el avance hacia Rusia, como parte del grupo de ejércitos del sur. El batallón de Witz, entró en acción por primera vez, en agosto de 1941, cuando la división, fue transferida al primer ejército panzer, estando comprometido en el cerco de más de 600.000 hombres, cerca de Kiev. Participó en los intensos combates, por la ciudad de Rostov. Y por ello, recibió la cruz alemana de oro, por su valentía, durante dichas batallas, y ascendió a SS, Obersturmbannführer, el 27 de noviembre de 1941. En los primeros meses de 1942, el batallón de Witz continuó con las acciones defensivas a lo largo del MIUS. En mayo de 1942, la división volvió a la ofensiva, y el batallón volvió a entrar en acción, en la reconquista de Rostov del Don. Después de más de un mes de intensos combates, la ciudad había caído, y la división exhausta, recibió la orden de regresar a Francia, para descansar y reacondicionarse. La ley estandarte se reformaría, como una división panzergranadier. Para el reacondicionamiento, y entrenamiento, se ordenó a la división que, se trasladara al área de Normandía, en el norte de Francia. En agosto, fue ascendido a SS estandarte en Führer, y se le dio el mando, al primer regimiento de panzergranadier SS de la ley estandarte. En enero de 1943, la reformada división panzergranadier SS de la ley estandarte, se consideró lista para la acción, y junto con la división das Reich, y la división Totenkopf, se formó el primer cuerpo panzer SS. Todo el cuerpo, fue enviado a Kharkov, para unirse al grupo de ejércitos, de Erich von Manstein, que intentaba detener el avance soviético, tras la derrota del sexto ejército, en la batalla de Stalingrado. En febrero de 1943, comienza la formación de la duodécima división panzer SS Hitlerjugend. Y para proporcionar oficiales, para esta nueva división, se transfirió a varios oficiales veteranos, y suboficiales de la ley estandarte. Frig Witt, junto con Max Bunse, Kurt Meyer, Herr Bremer, y Wilhelm Monke, se encontraban entre los transferidos. El 1 de julio de 1943, Witt fue ascendido a SS Oberführer, y a finales del mes, recibió oficialmente el mando de la Hitlerjugend. Y el ejercicio de entrenamiento para su división, lo que permitió a sus tropas, familiarizarse con el terreno alrededor de Kahn. Ya en junio, finalmente, la división Hitlerjugend, estaba lista para el combate. Cuando llegó el 6 de junio, los aliados occidentales, lanzaron la operación Overlord. La división de Witt, junto con la vigésimo primera división panzer, era la unidad blindada más cercana a las playas del desembarco. Witt, preparó la división, para una acción inmediata, pero se vio obligado a esperar la autorización personal de Hitler, para liberar las unidades panzer. El avance de la división, a las áreas cercanas de las playas de Sword y Juno, se vio gravemente obstaculizado, por los incesantes ataques de cazabombarderos aliados. Toda la división, finalmente llegó a su área de reunión, cerca de Ebrezi, a las 22 horas del 6 de junio, demasiado tarde para comprometerse con la acción. Frigwitz, ordenó a su división, que se formaran al norte de Kahn, para defender la ciudad. El 7 de junio, el vigésimo quinto regimiento de Kurt Meyer, junto con el segundo batallón del duodécimo regimiento de Max Bunse, atacaron a la tercera división de infantería canadiense, destruyendo 28 tanques. Las bajas de infantería, en ambos lados fueron numerosos. En general, se cree que la duodécima división, perdió alrededor de 80 soldados y más de 150 heridos. Sin embargo, una cosa es segura. La duodécima SS, no alcanzó su objetivo, que era hacer retroceder a los aliados al mar, pero detuvieron su avance, al norte de Kahn, durante semanas. El regimiento de Meyer, se desplegó cerca de las aldeas de Autiriburon, en posiciones que cubrían Karpiket. El 8 de junio, el vigésimo sexto regimiento, de la Hitlerjugend, bajo el mando de Wilhelm Moncke, llegó y tomó posiciones, al oeste del regimiento de Meyer. El duodécimo batallón de reconocimiento, bajo el mando del SS, Gerd Bremer, se desplegó al oeste, del regimiento de Moncke, y en la tarde del 8 de junio, la división, estaba en posición de detener el avance aliado en Kahn. Bitt, visitaba el frente con frecuencia, trabajando arduamente, para brindar todo el apoyo, que necesitaban sus subordinados. Fue por eso, que estableció su puesto de mando, en el pueblo de Benoix, cerca del frente. Durante las semanas siguientes, la división de Bitt, logró mantener la línea por encima de Kahn, a pesar de los incesantes ataques, y los constantes bombardeos aéreos de artillería, y fuerzas navales. La división, infligió pérdidas devastadoras, a las fuerzas británicas y canadienses, entrenamiento que Bitt, había desarrollado para mantener la moral, y la capacidad de combate de su unidad. Sin embargo, el propio Bitt, no fue inmune, a los implacables ataques anglo-canadienses. El 14 de junio, un bombardeo naval británico, golpeó, el puesto de mando de la división en Benoix. Frig Bitt, fue alcanzado en la cara por metralla, y murió de forma instantánea, junto con otro de sus oficiales. La división, y sus antiguos camaradas de la ley estandarte, lamentaron la pérdida, siendo enterrado con todos los honores militares, en Champigny, Sur Marne. Kurt Meyer, de 33 años, recibió la orden de tomar el mando de la división. Gracias. Gracias. Gracias.